Entre las secciones que realizan las autoridades en conjunto con las cuadrillas municipales están a visita a más de 4.000 puntos críticos en el país. A la fecha las alcaldías están levantando la información de valoración de daños ocurridas en el país en los diferentes lugares que se han tenido afectaciones sobre todo concentrado en el Caribe Norte y el Triángulo Minero. Asimismo se están atendiendo diferentes incidencias menores ocurridas o que continúan ocurriendo, tales como en Cinco Pinos, San José de Cusmapa, San Francisco del Norte y Somotillo. Mientras tanto, 5.000 trabajadores laboran en los albergues brindando alimentación y atención a los damnificados en conjunto con el ejército, la policía y el personal de salud. En los municipios del país se encuentran activas más de 240 cuadrillas que están encargadas de la limpieza, del retiro de algunos escombros y la limpieza también preventiva de caos, estragantes, cunetas en diferentes lugares para evitar que el agua pueda causar algún nivel de daño. Paralelamente al plan invierno, los gobiernos locales inaugurarán esta semana 16 proyectos de infraestructura. La construcción de estación de bomberos en el municipio de Acoyapa, la construcción de dos calles adoquinadas en Ticuantepe y el mejoramiento del estadio municipal en el municipio del Sauce. También el mejoramiento del centro escolar en El Coral, la construcción del centro de acopio para granos básicos en Teustepe. Otra de las obras es el mejoramiento de 22.5 kilómetros de caminos rurales y productivos, así como la entrega de ocho viviendas dentro del programa Bismar Martínez. Tania Sirias, TV Noticias.